Hola que tal chicos bienvenidos a una vida aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión me van a acompañar a ver el montaje que tenemos aquí a nuestras espaldas pero bueno antes de eso te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas así que vamos con la intro Y bueno chicos pues ya no les pude grabar el montaje la verdad ahorita aquí en este en este video les voy a enseñar más o menos todo lo que hice en este acuario ya que ya saben que me mudé y aquí es en donde van a estar los discos junto con otros peces que en su mayoría son arcoídeos Así que también voy a ya igual el día de hoy los voy a traer al ratito por eso lo estaba grabando lo estoy grabando este video para que vean como quedó y para que ustedes igualmente vean el cambio de cuando no tenía peces y cuando ya tiene Pero bueno como pueden ver pues así quedó el acuario la verdad es que quedó bastante bien de hecho la iluminación es la misma que tenía en el acuario anterior ya que metí tonos lilas y blancos para que agarrara esta tonalidad Y creo que quedó bastante bien el aquascaping creo que también quedó súper bien me encantó como quedó está a base de raíces de manzanita mangles y roca volcánica es lo que hay en este montaje De hecho pues ustedes ahí abajo pueden ver que tengo un desastre ya que todavía no termino de acomodar también me hace falta montar el acuario de el betita Como pueden ver aquí lo tenemos ya este si va a quedar igual que la vez anterior y también algo que les quería comentar es que en este estante van a ir este nano va a ir otro acá abajo Y va a ir otro acá abajo puede que los haga plantados y me anime con un CO2 para ese estante y el CO2 lo distribuya en los 3 nanos o sea que un solo tanque me alimente 3 nanos para que me entiendan Y bueno pues como pueden ver así quedó de hecho la roca pues tardé un poquito en hacer el montaje ya que quería que quedara lo más estético posible Ya que igualmente quería que el montaje me encantara me gustara muchísimo y obviamente pues fuera igualmente agradable para los peces creo que quedó bastante bien Y para los peces va a estar muy bien ya que hay mucho escondite en el cual ellos van a estar cómodos y pues obviamente no se van a estresar Entonces pues así es como quedó igualmente en cuanto a los filtros tengo ahorita por ahí abajito a el este el 407 de Fluval Ahí como lo pueden ver y también por allá al lado del Stitch tengo otro filtro más del cual les voy a hacer una review Lo más seguro es que el día viernes se suba ese video para que estén atentos ya que pues igualmente ese filtro va a estar instalado en este acuario Y este acuario tiene si no mal recuerdo tres días de montado Igualmente quería que pasaran algunos días para que el agua aclarara lo más que se pudiera Y pues creo que quedó bastante bien no sé ustedes en los comentarios díganme Plantas la verdad es que no voy a meter aquí los plantados o plantados que voy a tener yo creo que nada más van a ser los nanos Pero eso ya lo veremos igualmente en un futuro cuando compré los demás nanos que pues van a ir ahí en el estante Creo que va a quedar bastante bien y aquí donde está el Stitch y en la parte baja aquí va a ir un Gecko y acá va a ir otro Y pues creo que es todo lo que voy a meter por el momento ya que pues en donde estoy viviendo donde me mudé La verdad es que no es así algo muy grande pero pues creo que para empezar está bastante bien Así que pues estoy bastante emocionado por este montaje y también estoy muy emocionado por el este Porque pues ya me pueden dependizar pero como pueden ver pues así es como quedó este montaje Usé arena de sílice también de hecho compré ahora sí bastantita De hecho algo chistoso de este montaje es que cuando recién lo monté pues la arena de sílice quedaba por todos los troncos Ahí suelta así como por ejemplo en este tronco o en esta roca pero en cantidades grandes Y se veía como si hubiera nevado hasta mi novia me dijo que parece como si hubiera nevado en el acuario Pero la verdad es que pues no me gustó el o sea no lo iba a dejar así se ve muchísimo mejor Así con todo este limpiecito todavía hay un poquito de arena de sílice en algunos troncos y en algunas rocas Pero eso con el tiempo se va yendo y ahorita tengo por ejemplo al máximo el fluval Pero cuando traiga los peces lo voy a bajar un poquito en la intensidad Ya que no necesito tanta potencia porque pues ya saben ustedes que los discos no requieren de un movimiento de agua tan drástico Entonces pues sí hay que moderarles un poquito Pero pues así es como quedó el montaje y como les quiero decir Ahorita se ve súper bonito pero con peces obviamente se va a ver muchísimo mejor Y también la luz que tiene este acuario la verdad es que va a venir de maravilla para los peces Les va a sacar o les va a resaltar un color bastante bonito Aparte es que por ejemplo como el acuario que estoy vendiendo es más grande Y estoy usando la misma luz pues aquí se ve muchísimo mejor ya que este es un acuario un poquito más pequeño Son 100 litros menos Y pues la luz que tenía en el otro acuario la usé para este Y la verdad es que también se ve de súper súper maravilla Entonces también está muy bien me gustó bastante Y bueno pues también primero ahorita lo que voy a hacer es traer a los peces, aclimatarlos Ahí también les voy a hacer otro video para que ustedes lo vean Bueno voy a enseñarles como los traigo, lo más seguro es que me los traiga en bolsas Ya que, o sea así como si me los hubieran vendido por primera vez Ya que no tengo, no está muy lejos de donde me los voy a traer Me hago 20 minutos máximo entonces en bolsas va a estar perfecto Y nada más llego y empiezo a aclimatar para introducirlos al acuario Creo que es una muy buena opción Entonces pues es lo que voy a proceder a hacer en unos instantes Y como les digo pues ustedes díganme en los comentarios que les pareció Este pequeño montaje del cual la verdad me gustó bastante Y ya se los voy a enseñar un poquitito más de lejos Vean ahí está como que la vista general del acuario Y este acuario era el plantado que tenía en mi otra casa Bueno en la casa de mis papás Y pues ahorita lo voy a utilizar para los discos Ya que pues ustedes ya saben que son mi adoración Y igualmente todos los peces por ejemplo del plantado Los vendí algunos y otros me los quede igual En el video de mañana les voy a enseñar Cuáles son los videos que ven Los videos, los peces que vendí Y cuáles son los peces que me quede Para que igualmente ahí estén atentos Para que igualmente vean cuáles son los que Los que me quede como les digo la mayoría son arcoiris Los cuales me quede, los otros si pues los este Los vendí Y también me quede algunas coridoras Y creo que ya Bueno y los Ramírez si que también van a andar aquí Que se va a ver bien eh Y ahora como es un poquito más pequeño el acuario Ahorita tengo 5 discos Yo creo que nada más voy a adquirir un ejemplar más Lo más seguro es que en Aquafest Tengo que si o si eh Traerme un ejemplar de ahí Estoy super super decidido Y después pues ya veremos Ya veremos que que pasa La verdad es que aquí nada más un cardumen de 6 Creo que quedaría super bien Y aparte que pues aquí van a crecer muchísimo mejor Ya que los peces disco Pues en espacios un poquito más reducidos Crecen más ya que si queman Queman menos calorías Y pues por obvias razones crecen más rápido Más gorditos Y más grandes obviamente Entonces pues aquí va a ver El cardumen de 6 peces Y pues ya Como les digo el día de mañana Verán ustedes Yo lo voy a hacer el día de hoy Pero ustedes lo verán Hasta el día de mañana Para que vean como se ven los peces Igualmente A lo mejor y les grabo Un día después Para que los peces Se desestresen Y se aclimaten bien A el acuario Pero como les digo Eso ya lo verán Ustedes mañana Y el viernes Van a ver El video Del Del canister Para que también estén atentos Ya que Pues es un canister El cual nunca he tenido yo Y quiero probarlo Y igualmente pues hacerles Un pequeño review Instalación Del filtro Para que más o menos Ustedes vean Como es que Este Que tal sale Para el acuario Si se los recomiendo O no Igualmente Pues un mes después Les voy a hacer otro video Para que vean O para que yo Para ya decirles Si se los recomiendo O no Así que Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Les quería enseñar El montaje Como había quedado Creo que quedó Bastante bien A mi me gustó muchísimo Y bueno pues Como siempre Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Y también Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte del video Con esto me ayudas Infinitamente Y bueno pues Igualmente aquí abajo De mi te está apareciendo Un video anterior Y en algunos de mis lados Están mis redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Por si quieres ir a seguirme Por allá Así que Sin más que decir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!